Música Música Sare que no volves a ser mi libro Música Ni saber que ahora te han hecho un poquito Para ti Se va muy muy bien a una Se van quedando cada día El cielo de mi esperanza Porque la vida no dice nada Porque tengo temor a las miradas Música Y me ha crecido entre vacío en ti Que no quiero apostar A mí me ha crecido entre vacío en ti Es como hoy El dinero me deja vivir El dinero puedo resistir No es un evento No es un evento No es un evento Como la luz que nunca se ha amado Como la noche me ha venido En mi amanecimiento ¿Cómo es posible olvidar la única vez que se puede amar? Me aburrame con querer renunciar a lo más feliz que yo no sé de ti. Me aburrame con querer renunciar a lo más feliz que yo no sé de ti. ¿Cómo es posible olvidar la única vez que yo no sé de ti. ¿Cómo es posible olvidar la única vez que yo no sé de ti. ¿Cómo es posible olvidar la única vez que yo no sé de ti. ¿Cómo es posible olvidar la única vez que yo no sé de ti. ¿Cómo es posible olvidar la única vez que yo no sé de ti. Con toda lucha eterna, en toda la emoción Olvidar, ¿cómo es fácil de olvidar? La única vez que sufrió un dolor Que a uno de ellos no quiere renunciar La única vez que sufrió un dolor Que a uno de ellos no quiere renunciar Y el tiempo deoudar, ¿cómo es fácil de olvidar? ¡E�! ¡Este es un amenazo!